y jefe del grupo. Creo que ahí estaría yo compartiendo mi presentación. Ok, el título es un tanto pomposo, como siempre, como siempre hago, y le puse avances en el manejo de fertilidad de suelos volcánicos. Es un tanto pomposo porque en realidad recoge un poco los trabajos que hemos hecho nosotros, el grupo nuestro, y no recoge los trabajos de todos los investigadores que hay en suelos volcánicos de la zona y de la parte donde hay algunos bastante destacados, y no quisiera dejar de decir aquello porque hay otras personas que han contribuido, incluso mucho más que yo, a lavarse de este manejo de la fertilidad. Yo quiero recordar o partir porque la fertilidad de suelos en general debería tener siempre una pregunta, y una pregunta agronómica muy relevante, como nos enseñaba el profesor Rodríguez cuando partimos estudiando fertilidad. Y esa pregunta es una pregunta que tiene un objeto de por qué hacer investigación. Y la investigación es que, ¿qué dosis de nutrientes debo aplicar al cultivo para optimizar la productividad? Ese es el objeto final, que es un objeto ingenieril, no necesariamente científico. Uno lo podría responder de muchas maneras esta pregunta, incluso podría ser porque tiene inspiración divina. Y se ven muchos casos de inspiración divina en la agronomía. Gente que a veces dice... Gente que te interrumpa, pero podrías colocar la pantalla, porque se ve la vista del orador. Ok. La pantalla completa. Exactamente. Déjame ver cómo lo hago eso. Ahora tiene que salir de aquí. ¿Esta? ¿Así, José? A ver ahora. Perfecto. ¿Ahí sí? Sí. Entonces, tiene una pregunta agronómica que usualmente podría responderse de muchas maneras. Sin embargo, esta nosotros la hemos enfrentado en base a dos criterios en los tiempos más actuales. Uno, no solo optimizar la productividad, sino tener un mínimo daño al medio ambiente. En esta idea, ¿cierto? Nace la posibilidad de utilizar una herramienta que ha sido derivada actualmente en forma científica, que es la eficiencia de uso de los nutrientes. Y esta eficiencia de uso de nutrientes, pensada como en los criterios establecidos por Moll, más que los criterios establecidos por el IPNI, que en general van un poco más hacia el uso de los fertilizantes. Sino que esto es más bien del uso de los nutrientes. Cuando analizamos esta idea de plantear la eficiencia de uso de los nutrientes, tenemos que considerar que el nivel relativo de un nutriente puede, si lo colocamos entre 0 y 100, y con respecto al efecto del rendimiento o el efecto sobre el ambiente en forma relativa, podemos encontrar este tipo de curvas. Una, en gris, ¿cierto? La curva que indica que en la primera fase, hay una fase deficiente con respecto al rendimiento, en la cual al incrementar el rendimiento, al incrementar la dosis o el nivel de nutriente, incrementa el rendimiento, y eso la llamamos zona de deficiencia. También tenemos una zona de suficiencia. Una zona de suficiencia que es que si aumentamos el rendimiento, no necesariamente aumentamos, si aumentamos el nivel de nutriente, no necesariamente aumentamos el rendimiento. E incluso podemos tener una tercera fase, que es una fase de exceso, que incluso podría disminuir el rendimiento por efecto tóxico. El caso más típico y ejemplo es el aluminio. El aluminio parte prácticamente en la zona de suficiencia y disminuye el rendimiento en la mayoría de los casos. También podríamos decir que si analizamos el efecto desde el punto de vista ambiental, si nosotros vemos en la zona de deficiencia y en la zona de suficiencia, usualmente los niveles de contaminación son muy bajos y solo se hacen presentes los niveles de contaminación cuando hay un exceso de nutriente. Para resolver el problema, cuando hay falta de nutriente, nosotros proponemos y hemos propuesto lo que llamamos fertilización de corrección. Fertilización de corrección es subir los niveles de fertilidad. Cuando tenemos, estamos en la zona de suficiencia, nosotros deberíamos hacer una fertilización de mantención. Y cuando ya estamos en exceso, la toxicidad por exceso, usualmente vamos a tener problemas y vamos a tener que resolverlos porque podríamos tener incluso problemas ambientales además de la toxicidad. ¿Cierto? En general, el manejo de los nutrientes minerales, en este tipo de nutrientes debemos cuidar la contaminación hacia el aire, hacia el agua, hacia los vegetales, hacia los animales, e incluso la transferencia al ser humano, que puede producirse en forma directa o indirecta a través de nuestro manejo. Y en general, yo diría que la mayor preocupación está en los macronutrientes, NPK, porque son los que usualmente están deficientes y de acuerdo a las políticas en general de fertilidad, estos se manejaron siempre agregando a los cultivos y en algunos casos ha llegado a excesos. El nitrógeno, la aplicación y los problemas nacen de sus productos que son amonio y nitrato, que se producen a través de desnitrificación, lixiviación y volatilización. Y en el caso del fósforo, a través de la contaminación de aguas superficiales que van hacia la eutrificación. Por lo tanto, excesos de los nutrientes podrían llevar a problemas ambientales. Cuando analizamos y entramos en la eficiencia de uso de los fertilizantes y de los nutrientes, en general nosotros partimos con una aproximación empírica que realmente hacemos, que es dosis de nutrientes aplicados, en este caso fósforo, que corresponde a un trabajo realizado por un estudiante, la señora Carolina Cárcamo, y rendimiento de trigo, donde podemos ver que en la medida en que aumentamos la dosis, aumentamos el rendimiento a partir de un cierto nivel, que es lo que llamamos control. Y esta respuesta obedece, aquí se estudian distintos tipos de fertilizantes. Y podemos ver el incremento en el rendimiento en la medida de los fertilizantes y alguno con algunas variaciones con respecto a la dosis aplicada al óptimo de la variación que nos permite analizar. Y en general, la eficiencia de uso de los fertilizantes, como estaba descrita por Moll desde el 82, eran kilos de materia seca de producto, de rendimiento, por respecto a kilos de nutrientes aplicados considerando suelo y fertilizables. Esta aproximación es una aproximación directa, que va desde la fertilización directamente al producto agronómico y todo quedaba englobado en una eficiencia de fertilización. Posteriormente, esto ha empezado a ser descompuesto. ¿En qué lo hemos descompuesto? Lo hemos descompuesto en una relación que existe entre el nutriente absorbido y el producto agronómico, lo que llamamos eficiencia de utilización del nutriente, que son cuántos quintales producimos por kilo de nutriente absorbido. También se ha descompuesto entre cuánto existe disponible en el suelo para producir una absorción, lo que llamamos eficiencia de absorción de los cultivos. Cuando aquí yo puse PPM, ex profeso, para indicar que estos son nutrientes disponibles, no totales, en los sistemas, por kilo absorbido. Y esta eficiencia de utilización obviamente obedece a las características del suelo y las características de los cultivos. Es decir, su relación, interacción suelo y cultivo. En cambio, la absorción de nutriente y el producto agronómico usualmente obedece a las características del medio ambiente, principalmente de la genética de la planta con respecto a la respuesta ambiental. Y la fertilización con respecto al nutriente disponible en el suelo, podemos hablar de una eficiencia de disponibilidad. Esta eficiencia de disponibilidad sería ¿cuántos kilos yo aplico para subir un nivel de disponibilidad en los sistemas? Esto permite separar entonces los efectos de los suelos producidos por los efectos de la planta sobre el suelo, los efectos de la adición de nutrientes de acuerdo al tipo de suelo, su capacidad de retención, su capacidad de tampón con respecto al nutriente, y además separar los efectos del tipo de fertilizante en la fertilización. Esto lo hemos recogido en algunas ideas ya más internacionales como plantear que la demanda de nutrientes corresponde a la producción con respecto al nivel crítico de nutrientes o concentración como lo entiende Lemaire, en cuanto al contenido de agua y el índice de cosecha como factores determinantes sobre el efecto en la demanda cuando tenemos una nutrición mínima óptima para el cultivo. También la absorción ahora o suministro del cultivo lo planteamos como el nutriente disponible por la densidad aparente, por la profundidad considerada y aquí considerando la profundidad que es relevante para cada nochente. Hay nochentes móviles e inmóviles en el suelo, esta movilidad también podría variar incluso por condiciones del suelo y la capacidad que tendrían las plantas de absorber que hoy día sabemos que cambian en su eficiencia dependiendo también considerando el nutriente dependiendo si es nitrógeno dependiendo si es fósforo dependiendo si son diferentes tipos de nutrientes y esto lo hemos recogido en alguna publicación reciente que está en un libro que va a salir pronto y también la disponibilidad de nutrientes que diría yo que es lo más novedoso que hemos tratado de introducir que es de la dosis de nutrientes cuánto realmente queda disponible o podríamos estimar disponible en los nutrientes a través de un factor de disponibilidad de nutrientes. De todo esto vamos a hablar un poco pero antes quisiera decirles sobre cómo varió los conceptos de fertilidad. Primero se hablaba de la fertilidad natural de los suelos se pensaba que los suelos eran de una cierta forma y no cambiaban tenían una fertilidad natural y eso estaba recogido en las capacidades de uso en las calidades de los suelos etcétera y pensábamos que esto era incambiable pero hoy día sabemos que la fertilidad se construye se mantiene e incluso se destruye ¿cierto? En Chile los trabajos más iniciales importantes antes de fertilidad fueron recogidos por Letelier en 1950 y plantearon que en general los suelos volcánicos tenían una baja fertilidad fosforada debido a una alta retención de fósforo así es incipiente y no tenían problemas de potasio tenían altos contenidos de materia orgánica y baja suma de bases en general y producían entre los 60 y 70 6 toneladas era como el máximo aspirado de pradera toneladas por hectárea de materia seca y entre 30 y 60 30 quintales para el RAS como los trabajos que muestra Inia desde la época del 70 y 65 quintales para trigo era una aspiración extraordinaria esto se ve en los efectos y en los estudios que realizó Letelier o que presentaba Letelier en aquella época donde este era el efecto medio de la productividad por la adición de elementos minerales como nitrógeno fósforo potasio y calcio en los suelos aquí era suelo de Chile de Ovalle hasta la zona de Sentinela cerca de Osorno y la variación que encontraba sobre el rendimiento medio por la adición de los nutrientes estos eran experimentos de campo realizados por el departamento de investigaciones agrícolas de Chile que era precursor de Inia y publicado en abonos y en siete años de investigación agrícola de Letelier en el 50 acá se puede ver si miramos hacia el sur que los suelos trumados o los suelos volcánicos en general tenían una enorme respuesta al fósforo y tenían una ligera respuesta al calcio no era tan importante ¿cierto? y una respuesta variable con respecto al nitrógeno si nosotros seguíamos analizando un poco más esta respuesta obviamente se veía que en la medida en que estábamos más cerca de la zona central Los Ángeles y nos íbamos hacia el sur iba aumentando el rendimiento lo cual obviamente está ligado a la disponibilidad de agua y ¿cierto? llegábamos a potenciales como decíamos alrededor de 65 como se ve aquí en estos datos ¿cierto? con fertilización pero más recientemente con los trabajos del profesor Calderini y todos sus estudiantes en general hemos aprendido que estos suelos son altamente productivos que tienen una producción realmente alta y que son entre los récords productivos del mundo y aquí podemos ver la biomasa producida y la relación con el grano y la cantidad de eficiencia de utilización de grano en los cultivos y evidentemente hay una gran producción como se puede ver acá la producción de grano por ejemplo es fácil esto de materia seca llega a 10 a 12 toneladas nosotros también hemos recogido esos trabajos con el colega Sandaña que fue estudiante digamos en el fondo mío y hemos visto que las mismas relaciones se han ido manteniendo en distintos tipos de cultivos y en general llegan a altos niveles de productividad ¿cierto? en los sistemas llegando hasta prácticamente 30 toneladas de materia seca para una C3 que en general es altísimo y con índices de cosecha de 0,47 lleva a potenciales realmente altos por lo tanto la pregunta es bueno si eran débiles de fertilidad antiguamente y ahora digamos en el fondo están produciendo tanto ¿por qué se produce? otro elemento que es importante en fertilidad antes de seguir y para explicar un poco cómo hemos variado nuestra investigación es variar desde el tipo de suelo porque antes hablábamos de suelo volcánico o trumado como llamamos acá o rojo arcilloso a un suelo en particular el diagnóstico de la fertilidad en general se utiliza que es uno de los problemas no utiliza todo el suelo utiliza desde 10 centímetros a 40 centímetros en el caso de los frutales y en algunos casos se ha considerado que el nitrógeno debíamos considerar 60 centímetros y eso lleva a un problema de dónde se localiza y dónde es relevante evaluar para la fertilidad la mayor variación debemos considerar que en un mismo tipo de suelo se producen los primeros centímetros es decir si yo hablo de un trumado no necesariamente los primeros 10 o 20 centímetros corresponden y se comportan como un suelo volcánico eso depende de que hayan variaciones la serie de suelos puede seguir siendo la misma pero las variaciones que se van a producir sobre esa serie de suelos pueden ser muy variadas y eso lo ha mostrado la profesora Valle en sus estudios de variación por ello con una adecuada interpretación de datos de fertilidad de suelo requiere primero describir qué material tengo nosotros hemos propuesto y en los trabajos que hemos realizado de que deberíamos utilizar el aluminio tractable en acetato de amonio pH 4.8 el contenido total de materia orgánica o de carbono orgánico el pH del suelo la suma de bases o la psique efectiva dependiendo de lo que tengamos el pH en flúor de sodio como un indicador de reactividad y el contenido de psique este estudio lo realizamos en base a los datos publicados por el profesor Rodríguez en el 93 que es una base de datos grande sobre todas las series de suelo lo que hay prácticamente desde la quinta región a la décima región donde están divididos por grandes grupos de suelo los graníticos los lacustres los rojos arcillosos los trumados las terrazas marinas perdón los aluviales y los trumados este recoge ¿cierto? en análisis de componentes principales el 80% 82% 81% de la variación de los suelos y tiene cuatro parámetros que son fundamentales para esta variación la materia orgánica la suma de bases el pH y el contenido de arcilla en general entonces la variación de los suelos se puede representar en base a eso en un extremo ¿cierto? están los lacustres de la zona central que obviamente tienen altos contenidos de arcilla tienen altas sumas de bases y pH alcalino en el otro extremo tenemos nuestros suelos que llamamos trumados que van a variar obviamente pero que están en el otro extremo donde tienen altos contenidos de materia orgánica bajas sumas de bases pH relativamente ácido y contenidos de arcilla menores que los rojos arcillosos que también estarían en este lado o sea hacia el lado derecho podemos observar que están los suelos volcánicos después en el otro extremo están también los aluviales de la zona central los suelos de terrazas que son originarios de rocas hignias de materiales de rocas hignias derivados también de basaltos andecidas y basaltos en general y que están en la zona central y en una zona intermedia tenemos las terrazas marinas que obviamente dependen donde estén ubicadas en la zona y los graníticos como una situación transversal por lo tanto cuando analizamos los suelos debemos también conocer estimar o de alguna forma establecer su variación para poder conocer cómo están respondiendo estos primeros 20 centímetros de suelo es fertilidad lo otro que necesitamos pasar es de criterios cualitativos a cuantitativos y en esto hemos tenido algunas discusiones con gente de otros lados de otros países sobre cómo usar la fertilidad en general la gente utiliza los criterios de fertilidad en forma cualitativa que el suelo es muy bajo bajo medio alto y muy alto pero esos criterios parecen ya ser un poco antiguos o demasiado o necesitamos cambiarlos hacia criterios que vayan a una aproximación cuantitativa a una aproximación donde los números si tengan el valor que representan esos números es decir un ppm de un nutriente disponible realmente es una cantidad mayor en el suelo si lo subimos realmente ¿cierto? y ese aumento es significativo realmente en las fracciones disponibles es decir si yo tengo que definir un nivel de criterio para esta zona crítica en este punto donde voy a pasar de deficiencia a suficiencia ¿realmente puedo definirlo con un valor? ¿o de la zona de suficiencia a exceso ¿realmente puedo definir un valor o todavía debo seguir pensando en criterios cualitativos? yo creo que es muy relevante esa discusión muy relevante que se aporte información y se defina claramente si son cuantitativos o no la fertilidad en general ¿cierto? nosotros la hemos basado en esta idea digamos de fondo que nace de la física y de la fisicoquímica sobre los estados estacionarios es decir en un sistema en el tiempo ¿cierto? el nivel de materia y energía organizada siempre tiende a decrecer de acuerdo a las leyes de la termodinámica y por lo tanto para poder cambiar su nivel nosotros debemos ingresar materia o energía para realmente subir un nivel en el tiempo ¿cierto? esto ha llevado a esto de mi libro donde la mantención es cuando las entradas son iguales a la salida y la acumulación solo se produce si las entradas son mayores que a la salida el tamaño de esta variación puede ser diferente dependiendo de los tipos de suelo hay suelos que le cuesta mucho subir hay suelos que le cuesta poco subir la variación va a ser de acuerdo al tipo de material y lo que nosotros planteamos es que hay que llegar a estados estacionarios es decir a estados donde nosotros podamos compensar en energía de mantención las entradas y las salidas esto vamos a tener que realizarlo para establecer cómo generar estos niveles de fertilidad y entonces hay dos conceptos de fertilidad uno que es de corrección cuando queremos subir el nivel y otro de mantención cuando queremos mantener el nivel que nosotros hemos alcanzado por lo tanto hay que estudiar en el fondo cómo se realizan esas situaciones y hacia allá hemos orientado todo nuestro trabajo de fertilidad aquí voy a partir con algunos elementos para generar digamos también algunos elementos de discusión y de repente también generar nuevas ideas o plantear que la gente me ayuda a plantear nuevas ideas como el caso de esta aproximación que hice sobre el carbón orgánico del suelo cierto está bastante de moda y bastante importante y además yo bromeaba alguna vez que en la medida en que uno se pone más riesgo en fertilidad le empieza a interesar más la materia orgánica no sé por qué pero les pasa a casi todo así que como yo me estoy poniendo ya viejo obviamente que me interesa la materia orgánica como a todos aquí está este trabajo cierto publicado por este libro de la naturaleza y las propiedades de los suelos que en general es un libro básico que todo estudiante debería conocer donde están los niveles de acuerdo a los órdenes del suelo las áreas que poseen en el mundo la cantidad de carbono que pueden acumular y nosotros podemos ver que los suelos volcánicos a pesar de ser una muy baja proporción obedece prácticamente al 5% del secuestro de carbono del mundo y por lo tanto son altamente interesantes además hay ideas de que se dice que el carbono se descompone en dos fracciones el carbono descomponible y el carbono inerte el descarbono descomponible usualmente está asociado a la fertilidad y el carbono inerte está asociado a la micro agregación y al tipo de suelo y por lo tanto se habla mucho del secuestro de carbono en este trabajo se muestra un trabajo que hemos recogido del doctor Kirchens de Martin Kirchens de Alemania en el que plantea que al mismo tipo de ingreso de residuos aproximadamente en este caso 15 toneladas de ingreso de residuos los suelos tienen distintos niveles de carbono inerte y carbono descomponible esto está expresado en base a experimentos de largo plazo recopilados en Alemania por lo tanto son experimentos controlados de campo controlados y que obviamente obedecen a cómo acumula el carbono en los sistemas y él aquí entonces proponía una forma de calcular el carbono inerte en función del porcentaje de arcilla que es una forma de establecer pero nosotros hemos visto que en los suelos volcánicos el porcentaje de arcilla no obedece a realmente la acumulación de carbono los productos marcos y obviamente todos los trabajos que se han realizado en general no obedecen a esa característica y están principalmente claros de que no obedece esa característica porque los rojos arcillosos en general tienen más contenido de arcilla que los suelos trumados y tienen menos contenido de materia orgánica entonces para mí esta es una aproximación muy interesante esta de definir carbono inerte y carbono descomponible porque tiene mucha implicancia agronómica nos permitiría decir en qué estado están desde el punto de vista de materia orgánica los suelos y entonces permitiría separar la materia orgánica que es característica de los suelos que ya vimos como ya vimos una característica que nos permite caracterizar tipos de suelos a la materia orgánica que ayudaría a la fertilidad y entonces de ser posible separar indicaría cómo podríamos establecerlo en su descomposición como primera aproximación nosotros utilizamos uno de los parámetros que es el aluminio extractable que ya había sido observado este aluminio extractable estuvo planteado por Alcayaga la señora de Alcayaga en el año en el año 50 y algo donde estableció una relación entre el aluminio extractable por el método de Morgan que llamaban en aquella época y el carbón orgánico en base a los trabajos en general que existían en la literatura esto también ha sido recogido por el doctor Matus y otros en este caso lo que yo hice fue definir un mínimo al definir un mínimo fue tomando casi mil dados de un estudio que teníamos de los suelos desde la séptima a la décima región y definir cuánto era el mínimo que nos aparecía de aluminio extractable en la relación con el carbono esta lo regimos en una ecuación y dijimos bueno si este mínimo que se puede estimar de acuerdo a un método especial de regresión este mínimo obviamente podría darnos la idea de cuánto es el mínimo que está relacionado al mínimo de carbono y el resto entonces sería carbono descomponido de esta forma entonces podría definir un carbono inerte de acuerdo a esta ecuación y la acumulación de carbono orgánico en los suelos entonces podría obedecer a esta relación no de arcilia sino de aluminio extractable esto por ejemplo yo estoy realizando ahora un estudio para el para el SAC con los suelos de la región y obviamente la tentación y midiendo el carbono la tentación de ver si la ecuación realmente se ajusta la he visto en varios elementos es bastante grande y parece si describir bastante bien la situación por lo tanto un trabajo en proceso que estamos analizando con los datos que estamos generando continuamente pero más interesante que esto fue tomar algunos trabajos que habíamos hecho nosotros con el colega Clunes y Navarro un estudiante a ver tomar otros trabajos que había hecho Carlos Sierra con el profesor Rodríguez que están publicados y que son usan suelo que van desde los trumados hasta los suelos de la zona central con contenidos de materia orgánica de 2,5 a 25% pero con distintos manejos de residuos es decir con distintos ingresos de carbono en los suelos por cierto tenemos muy pocos estudios donde esté controlado del ingreso de residuos por lo tanto en general cuando hablamos del ingreso de residuos cuando hablamos del ingreso de residuos en general asumimos que cultivos tienen menos ingresos de residuos que praderas y en este trabajo yo recogí utilizando estas dos publicaciones los años de cultivo a partir de una pradera establecida de largo plazo y fuimos viendo restando el carbono de la materia orgánica o del carbono planteado le restamos el carbono inerte y podemos podemos ver que independiente del tipo de suelo independiente de los suelos que yo utilice puedo ver que la medida en que aumentan los años de cultivo disminuye el contenido del carbono orgánico o el carbono descomponido y cuando vuelvo a los años de pradera en un poco tiempo aumento el contenido del carbono de los suelos asumiendo que estas son praderas que se manejan con ingresos de residuos por lo tanto parecería ser o en una primera etapa podría ser que nos pudiera dar una idea del carbono descomponido de los suelos lo cual deberíamos nosotros evaluarlo y analizarlo y en lo que estamos con respecto a algunos métodos indicadores de esta realidad con respecto a potasio ¿cierto? comenzamos a trabajar y evaluar las fracciones de potasio de los suelos para saber cómo es la fertilidad de potasio de estos suelos en general ¿cierto? medimos el potasio soluble el potasio intercambiable el potasio no intercambiable y el potasio total en suelos que van desde trumados recientes trumados jóvenes trumados maduros estos son los derivados de ceniza volcánica y los rojos arcillosos que son derivados de materiales volcánicos pero que se supone que tienen una evolución directa en el tiempo ¿cierto? ahí estarían las fracciones cada una aquí es lo que realmente corresponde en estos suelos lo que nosotros podemos ver que sí obedecen a que el contenido total obedece a la edad del suelo mientras más más joven el suelo menor contenido de potasio total por lo tanto van desde potasio de 8000 a 1400 pbm y con otras fracciones como potasio y solución potasio intercambiable y potasio no intercambiable no obedeciendo a estas características de los suelos por lo tanto los niveles de potasio total varían con la edad cuando analizamos las relaciones potasio intercambiable potasio y solución si también se nos ordenan los suelos los trumados jóvenes tienen un bajo potasio intercambiable y alto potasio y solución los trumados maduros y arcillosos y rojos arcillosos tienen una situación de mayor contenido de potasio intercambiable y menos en solución y los metamórficos en esta zona son de micasquistos y por lo tanto derivados de micas en general están en una situación con mucho más nivel de potasio con respecto a la solución por ello sugiere que la relación potasio intercambiable y potasio en solución es una relación interesante para evaluar las características de los suelos esto lo analizamos en función del método de capacidad de tampón que en general es el internacional que evalúa las relaciones cantidad e intensidad para los tipos de potasio donde obviamente a medida que aumenta la fertilización se cambia la relación pero en forma paralela y varían estas relaciones con los tipos de suelo y en este caso con la cantidad de arcilla principalmente dado que es un proceso de absorción no específico al evaluar las relaciones QI en este caso con respecto a esta relación potasio en solución potasio intercambiable parecerían ser bastante similares es decir es un método mucho más simple que estar haciendo las relaciones de capacidad tampón nos permitiría conocer rápidamente las características de entrega de los suelos por lo tanto los suelos de la zona sur parecería ser interesante establecer esta relación cuando tomo los datos del profesor Rodríguez y los analizo con respecto a la suma de bases y la relación potasio intercambiable y potasio en solución pensando que la relación de suma de bases es una relación que tiene que ver con el tipo de suelo como lo planteamos desde el principio la suma de bases es una característica para caracterizar tipos de suelo también de los datos de Rodríguez podemos encontrar que hay una estupenda relación y podemos entonces establecer una función de pedotransferencia entre la suma de bases y esta relación y la incluimos para establecer que la capacidad de tampón del suelo hace variar la validez de cada ppm de potasio intercambiable eso que en qué se traduce en términos agronómicos se traduce que si yo tengo el mismo nivel de potasio intercambiable en distintos tipos de suelo un suelo uno un suelo dos las cantidades que son suministradas que son suministradas al cultivo son completamente diferentes y por lo tanto los niveles de potasio intercambiable no serían los mismos para los distintos tipos de suelo es decir 100 ppm no significaría lo mismo en un suelo de de aluvial que en un suelo tomado tienen distintas capacidades de entrega y esto entonces lo vemos aquí planteado en general donde si nosotros demandamos por ejemplo 120 kilos de potasio en el suelo el nivel requerido en el suelo de potasio en este caso van a ser 60 y en el aluvial de la zona central serían 90 y estos serían 0,16 centimoles los niveles críticos serían variables dependiendo del tipo de suelo y el 120 representa una demanda típica de potasio de potasio de un trigo y 350 disculpen representa una demanda de la papa que en general en este caso obedecería 0,66 centimoles y por lo tanto la característica de demanda de los cultivos o de demanda en el suelo podría ser variable dependiendo del tipo de cultivo y dependiendo de su productividad y requerimiento por lo tanto aquí lo que estamos planteando es que un nivel crítico por ejemplo podría no ser constante y podría variar de acuerdo a los tipos de suelo y de acuerdo a los tipos de cultivo con respecto a acidez hace mucho tiempo hemos estado trabajando partimos trabajando hemos hecho agresivos tratado de establecer que tan válida es esta relación entre el pH incluido de calcio y el aluminio intercambiado en la universidad nosotros establecimos hace bastante tiempo un ensayo donde creamos distintos niveles de acidez de distintos niveles de acidez prácticamente nula alrededor de pH realmente 6 hasta alcanzar pH en cloruro y calcio alrededor de 4 que son condiciones de acidez sobre las cuales se mueven la mayoría de los suelos de acá esta nos permitió o nos ha permitido establecer una relación entre el aluminio y el pH porque la toxicidad principal de los suelos volcánicos se debe al aluminio esta ecuación la hemos estado tratando de validar este experimento y muestra que si en general la ecuación puede seguirse estos son datos del año 2018 del laboratorio de suelo son 472 datos y muestran que la relación si es relativamente real pero muestra una situación más extrema que la situación usual o que podría corresponder a otro tipo de suelo lo cual necesitamos seguir investigando y saber por qué para este tipo de suelo con el profesor Suárez hace un tiempo varios años atrás hicimos algunos trabajos sobre cómo cambiar los suelos trumados las características del aluminio con el ingreso de carbonato de calcio y las características de la suma de base y el aumento de carbonato de calcio en general utilizando varios suelos y utilizando distintos tipos de suelos podemos decir que en general se mostraban relaciones relativamente similares como pueden ver ustedes aquí en su variación del valor medio y la variación que existe sobre esos puntos considerando suelos de distintos tipos de características y también realizamos ya hace bastante tiempo las relaciones que tienen con una función de periodotransferencia en función de la materia orgánica las capacidades tampones de los suelos utilizando suelos graníticos suelos rojos arcillosos y trumados obviamente que con bastante grado de dispersión pero representan funciones relativamente útiles para caracterizar los suelos los suelos en general volcánicos por cada gramo de calorato de calcio por kilo de suelo aplicado producen un cambio de 1,3 centimoles de calcio y una disminución a la mitad del aluminio intercambiable desde el valor que parten al principio es decir desde este punto aproximadamente por la primera tonelada alcanzan la mitad del valor del cual partieron esto lo hemos utilizado para evaluar la toxicidad de aluminio la toxicidad de aluminio la evaluamos como ustedes vieron utilizando una zona donde no hay efecto y una zona a partir de la cual hay efecto que llamamos X0 y el tipo de efecto que produce sobre los cultivos eso lo evaluamos sobre en este caso brásicas perdón esta es la vallica estas son brásicas en el sistema este es maíz también en cultivos bien sensibles para mostrar que el sistema es bastante delicado aquí podemos ver un cultivo como alfalfa donde obviamente inmediatamente prácticamente comienza la declinación y acá hay otro cultivo en el sistema que tiene una mayor resistencia esto lo hemos recogido en este activo de tablas donde planteamos que los valores críticos sobre los cuales comienza a disminuir los niveles son variables dependiendo de los tipos de cultivo y dependiendo de los tipos los nabos en general o las brásicas son bastante resistentes como ustedes pueden ver van desde 0.3 centimoles por kilo a prácticamente uno como el caso de RAS otras son bastante sensibles como las leguminosas por ejemplo en que se mueven entre 0.08 centimoles por kilo a 0.19 y lo que es interesante también son el tipo de resistencia que provocan los distintos tipos de elementos por ejemplo el maíz es bastante sensible pero tiene una gran resistencia después de que pasa esa sensibilidad es decir igual sigue produciendo estas características son las que debemos estudiar para establecer buenas relaciones que tengan que ver con cómo cambia la acidificación de los suelos esto fue recogido y trabajado mucho más en detalle por la doctora Valle cuando trabajó con nosotros en su tesis doctorado con el amigo y el profesor Calderini donde estudiamos el efecto del aluminio sobre el trigo y que vio los efectos del aluminio en los distintos niveles y componentes del trigo analizando el efecto sobre los granos el efecto sobre la producción de materia seca incluso sobre el efecto de las raíces ¿cierto? y se estableció que obviamente había cultivar cultivares que eran sensibles y cultivares que eran tolerantes y que ellos se comportaban de forma diferente a la toxicidad de aluminio también como el aluminio afecta principalmente las raíces y el comportamiento obviamente uno pensaba que podrían afectar la captura de los distintos nutrientes y entonces los contenidos de aluminio se establecieron cuáles fueron las capturas de los nutrientes lo cual estuvo obligado también en otro periodo donde hemos trabajado bastante es la elaboración de la disponibilidad de fósforo hemos utilizado bastante el método de Dieselmore que es una derivación del método de Henley en el cual obviamente se establecen distintos pules de fósforo en el sistema desde orgánicos a fósforos minerales en los sistemas y esto es muy interesante porque obviamente necesitamos entender cuál es el efecto de la disponibilidad y los diferentes tipos de pules que se realizan en los suelos la concentración en general de fósforo en la solución es muy baja y por lo tanto obviamente que se requiere reconocer quién repone el sistema los suelos en general tenían bajo nivel de fósforo disponible aplicado por una alta capacidad de retención de fósforo y por lo tanto deberíamos conocer hacia dónde se va el fósforo que aplicamos las condiciones naturales de los suelos evaluados en su horizonte A A B y B en las condiciones naturales los suelos tienen niveles de fósforo relativamente altos como contenido total en este caso era aproximadamente 810 ppm o sea es un gran contenido de fósforo ¿cierto? y se distribuye principalmente bueno este era un caso de un suelo en Chiloé donde tenía niveles muy bajos de fósforo disponible o fósforo pero contenidos altos de fósforo total la mayor parte estaba en la fracción orgánica 70% y cerca del 50% en profundidad por lo tanto en la parte superior obviamente al reciclarse sobre la parte superior hay más fósforo orgánico y en profundidad disminuye pero son fracciones muy potentes esto obviamente lo evaluamos en los distintos tipos de suelo y distintos tipos de manejo en este caso el suelo Huaycoya que es metamórfico Freya que es rojo y Valdivia que es Euntrumado de acuerdo a las características y cómo se mueve el fósforo en los suelos y obviamente estas fracciones van a ser variables y dependen del manejo en la medida digamos que nosotros hemos fertilizado más no se aumenta el fósforo orgánico sino que se aumenta el fósforo mineral en los suelos y obviamente la pregunta es si es porque ingresamos fósforo mineral no sabemos mucho digamos de qué pasaría si utilizáramos solo reciclaje orgánico en los suelos y que podrían variar pero en general está bastante establecido este tipo de situaciones cuando trabajamos con el doctor ahora Gregorio Váscones que utilizamos suelos de Chile y volcánicos de Chile y de Ecuador con el doctor Váscones que fue estudiante nuestro utilizamos distintos tipos de suelos para poder ver cuál es el comportamiento en general con respecto a la capacidad de retención de los suelos y la capacidad de retención de los suelos la agrupamos en suelos que tenían baja capacidad de retención suelos de alta capacidad de retención y de zona intermedia y los caracterizamos de acuerdo a los parámetros que hemos visto que funcionan como caracterización de nuestro suelo pH carbono orgánico aluminio extractable la suma de bases en este caso incluimos el contenido de carbonato de calcio porque había suelos que podían tener mayor contenido de carbonato de calcio y comportarse en forma distinta y la capacidad de retención de los suelos cuando analizamos dónde se distribuye aquí se ve claramente el grupo este tercer grupo que está acá son los suelos de baja capacidad de retención estos son los de alta capacidad de retención y en general se ve que cuando agregamos fósforo ya sea en fósforo o fosfato soluble o roca fosfórica en los sistemas hay comportamientos diferentes cuando agregamos fosfato soluble la parte soluble del fósforo se acumula en los suelos de baja retención en las fracciones de alta solubilidad como serían las de la resina y las de biarbonato y el fósforo en los suelos a mayor capacidad de retención se acumula en las fracciones de hidróxido de sodio y no en las fracciones que mucho menos para el caso de esta acumulación que ocurre con los suelos de baja retención y cuando aplicamos roca fosfórica lo que hacemos es incrementar uno de los pules que es el ligado al fosfato de calcio por lo tanto lo que agregamos nosotros es fosfato de calcio y lo que aumentan son los pules ligados al fosfato de calcio y prácticamente no se ve el cambio en las fracciones más resistentes del suelo al menos en incubaciones de un año por lo tanto en general cierto lo que podemos decir que esto ratifica todos los trabajos que habíamos realizado antes y nosotros estamos tratando de publicar esto en el South Side of American Journal una de las cosas que más me interesaba era ver cómo se comportaban con distintos métodos de disponibilidad los suelos al agregar distintas fuentes de fertilización y en distintos tipos aquí pues analizamos el fósforo Olsen con respecto a la fracción que tienen de resina y de bicarbonato y podemos analizar digamos su relación la relación que existe entre los distintos niveles en este caso se incluye las fracciones orgánicas en este caso solo las fracciones inorgánicas y en general podemos ver que todos los métodos utilizando Olsen Braille o Merlich que son métodos internacionales para todos los tipos de suelo en todos los métodos existe una relación pero que la relación varía de acuerdo a los tipos de suelo es decir si los suelos son orgánicos perdón si son de baja retención o de alta retención aquí por ejemplo el suelo los suelos de con aplicaciones o con con aplicaciones considerando las formas orgánicas van a variar y cambian con los tipos de suelo de manera tal que lo que podemos concluir este es que Olsen de alguna manera no se recoge la relación que tiene la capacidad tampón de los distintos suelos en cambio los métodos como Braille y Merlich varían con el tipo de suelo y no recogen esa variación también hicimos una evaluación de la eficiencia de disponibilidad la eficiencia de disponibilidad es de lo que yo aplico cuánto se transforma en fósforo disponible de acuerdo a un método de balance utilizando el fósforo aplicado el fósforo exportado por el cultivo y la variación en el fósforo Olsen utilizando estas medidas y asumiendo que en los experimentos no hubo ni escurrimiento superficial ni pérdida por erosión cuando analizamos estos experimentos lo que nosotros podemos ver que claro si nosotros hacemos solo extracción del cultivo disminuye el nivel de fósforo pero cuando aplicamos fósforo si se aumentan los niveles de fósforo independiente de las fuentes que utilicemos y en este caso utilizamos fuentes relativamente solubles la variación entre el fosfato monocálsico con respecto a fuentes un poco más solubles que el fosfato monocálsico como serían estos fertilizantes tiene que aumentan mayor en la medida en que el fósforo es más soluble aplicado a los suelos volcánicos esto lo recogimos en varios tipos de trabajo y aquí solo muestro el caso de trigo donde la diferencia entre lo que quedaba como eficiencia de disponibilidad después de un año en la aplicación en los distintos tipos de fertilizantes la diferencia correspondía a la diferencia en solubilidad entre el fosfato monocálsico y o fertilizantes derivados del fosfato de amón por lo tanto la eficiencia de disponibilidad la recogimos en esta variación entre fosfato monocalcio versus los fosfatos de amonio y podemos ver que en general para distintos tipos de suelo para distintos tipos de cultivo y en distintas condiciones se manifiesta la diferencia de solubilidad en la relación entre uno y otro por lo tanto la eficiencia de disponibilidad está afectada por el tipo de suelo pero también está afectada por el tipo de fertilizante que nosotros colocamos y finalmente ya que estoy bastante pasado en el tiempo o cerca del tiempo de terminar voy a colocar algunos trabajos que hemos realizado comparando análisis de suelo desde la década del 85 89 hace 30 años atrás con los análisis de suelo de ahora y esto es porque en Chile se estableció un programa a partir del año 85 que privilegia la aplicación de fertilizantes a través de lo que llamaba un programa de recuperación de suelos degradados en el 99 este se recogió en una ley que tiende a privilegiar las aplicaciones de fósforo y cal en los suelos volcánicos y que hoy es una ley ¿cierto? la 20.412 que dura 12 años y que va a terminar en el año 21 y que probablemente se está discutiendo su renovación en general tiene una cápita de incorporación de fertilizantes de base fosforada una cápita de elementos químicos acidez salinidad deficiencia de azufre potasio y calcio establecimiento de cubierta vegetal intervención método de intervención de los suelos y la eliminación limpia y confinamiento de los suelos ¿cómo es la variación del fósforo Olsen en estos años? o sea del año 96 a 98 este corresponde los datos del 96 al 98 los recopilamos en una tesis del señor Enrique Fuentes quien mostró ¿cierto? las variaciones entre uno y otro estos son los niveles de fósforo utilizados para suelos de iguales características yo voy a explicar cuáles son esas características y podemos ver que en aquella época el 77% de los suelos tenía menos de 10 ppm de fósforo Olsen y esa realidad ha variado el 32% en el 2018 estos son agricultores no del programa sino que son agricultores que envían muestras al laboratorio nuestro en la universidad el 74% ahora estaría a los 20 ppm es decir ha habido un cambio en la realidad de la fertilidad y la fertilidad de los suelos ha ido aumentando a través de los años esto se puede ver en la media que en el fósforo Olsen en el año entre 96 y 98 era de 7,9 y hoy día es de 16,4 y esto es para suelos sectorizando en suelos que están entre 10 y 20% de materia orgánica y suma de base entre 1 y 10 de tal manera de comparar en los mismos sectores de suelo los mismos tipos de suelo entonces definitivamente el programa sí ha producido un cambio en la fertilidad de los suelos volcánicos de los agricultores en general y este cambio sí muestra que la fertilidad se construye en los niveles de fósforo disponibles a futuro tenemos que tener preocupación porque cuáles son los niveles críticos contaminantes una de las propuestas que hemos realizado sobre la cual habría que trabajar un poco más es que podría ser 50 ppm el nivel contaminante y ya están apareciendo suelos en ese nivel son pocos pero hay un cierto nivel por lo tanto deberíamos realmente preocuparnos de ello la variación con respecto a la acidez es menos impactante si ustedes se fijan en el rango de acidez típico que estaba en la década del 96 98 se ha mantenido prácticamente igual con algunas variaciones en la parte donde está más tóxico por ejemplo se han eliminado estos suelos que están en el borde acá con valores muy extremadamente tóxicos en los suelos y aparecía un 21% de suelos que realmente eran de preocupación eso ahora ha aumentado un poco a 32% aunque las diferencias estadísticas no son relevantes por ejemplo dice aquí que el nivel entre 96 98 promedio era 0,26 y hoy día sigue siendo 0,26 lo único que ha cambiado un poco entonces es la distribución ¿cierto? y en general habría que analizar si esta mantención de los niveles que podríamos uno llamar obedece a que las dosis que se aplican en general solo alcanzan para la mantención de los niveles de acidez con respecto a potasio en general entre el 96 y el 98 ha aumentado los niveles de potasio en los suelos teníamos si consideramos que el nivel crítico es alrededor de 0,3 teníamos no prácticamente suelos muy deficientes pero si suelos con debilidad esos han disminuido en el tiempo y obviamente están apareciendo suelos que tienen más niveles de potasio que los que tenían inicialmente cuando se comenzaron las evaluaciones esto se refleja en la variación del valor medio de 0,27 que era el valor medio en esa época pasábamos a 0,44 y esto se puede de ver en general porque existe cierta aplicación de potasio que se ha ido realizando en los suelos y por otro lado por el aumento de las aplicaciones de purines en los sistemas de suelo lo cual obviamente ha ido aumentando los niveles después de 30 años en el caso de la fertilidad sufrada hemos trabajado con una aproximación que hicimos a través de la tesis de Javier Vidal en el cual nosotros evaluamos los distintos tipos de suelos aluviales matamórficos trumados rojos arcillosos y de origen reciente para incluir algún suelo de punta arena que era raro para nosotros y sus valores de pH y materia orgánica y las cantidades relativas de azufre que dejaban y las cantidades en kilos de azufre aplicadas por PPM en general la aplicación de azufre varió con el tipo de suelo podemos decir que hay tipos de suelo que cuesta menos subir los niveles de azufre pero son variables también dentro del tipo de suelo y eso los hace muy interesantes porque podemos ver que en este caso por ejemplo los rojos arcillosos tenemos un suelo cúdico que va de 1,7 pero tenemos un yapeco que va de 5,6 y por lo tanto tiene mucha variación también de acuerdo al tipo de suelo y esta variación la hemos asociado al pH en general sobre pH 6 parecería ser que los suelos no absorben prácticamente azufre y bajo pH 6 si lo absorben obviamente que esto requiere empezar a estudiarlo con mucho más detalle y eso lo estamos haciendo a través de algunos trabajos que estamos realizando en la ICEN de la zona de ICEN con un estudiante con el magister el señor Baradín en general cuando analizamos la fertilidad azufrada si nosotros consideramos 6 ppm que es una cantidad relativamente suficiente para praderas en general me parece un 12% si consideramos 12 los niveles críticos en azufre son bastante discutibles ha habido mucha discusión sobre cuál es el nivel crítico e incluso digamos en el fondo se supone que RAPS requiere 18 ppm por lo tanto porque es un cultivo de alto requerimiento de azufre y relativamente ineficiente por lo tanto si consideráramos que en 18 ppm hay 45 pero la realidad es que también existe un enorme grupo de suelos que no necesita azufre esta razón habría que estudiarla porque tampoco lo sabemos cuando teníamos un suelo con un muy bajo nivel de azufre en la situación experimental dije yo ahora me voy a ser famoso aplicando azufre y demostrando digamos en el fondo la curva de aplicación de azufre pero a mi sorpresa utilizando vallica nosotros no fuimos capaces de demostrar efecto en el azufre este es un trabajo que publicamos con el grupo de praderas de acá de la U y con el colega Carrasco que nos ayuda en casi todos los experimentos de acá y con el solufre si analizamos la cantidad de azufre como soluble que aplicamos en ese ensayo con respecto a la cantidad de azufre extractado al final del experimento podemos ver que existe una estupenda correlación y que esta correlación indica más o menos los niveles que teníamos nosotros indicados alrededor en este caso fue de 5 kilos para subir un ppm aproximadamente pero en este caso no hubo respuesta y entonces la explicación podría estar en el azufre orgánico ¿qué pasa con el azufre orgánico en los suelos? ¿por qué no lo hemos considerado? y falta un indicador de disponibilidad de este azufre orgánico y como problema es emergente el laboratorio ha empezado a evaluar micronutrientes hace 10 años aproximadamente por lo tanto hay una buena base de datos de cómo han variado los micronutrientes en el caso de los cationes en el caso de zinc hay discusión a nivel mundial cuál es el nivel crítico se ha propuesto un nivel 1 universal pero con un nivel 1 nosotros tendríamos un 73% de deficiencia en los suelos ¿cierto? y con suelos aproximadamente de un 53% altamente deficiente si utilizáramos valor de 0.5 o sea hay muchos suelos que serían deficientes en zinc pero no así en el caso de cobre por lo tanto porque uno podría decir bueno el método no funciona por lo tanto cobre se analizó los niveles críticos de cobre que son internacionales son 0.4 solo me aparecen 11% de suelo con problema o 12% de suelo con problema de deficiencia y en general se utilizara uno en la mitad de los suelos por lo tanto si parecería ser indicativo del sistema que hay un problema de zinc que deberíamos estudiar por otro lado el boro es una preocupación el nivel crítico internacional es uno y si no yo analizo uno el 99% de los suelos volcánicos que llegan al laboratorio que están sectorizados aquí como de 10 a 20% de materia orgánica y entre 1 y 10 de suma de base el 99% de los suelos tiene problema es decir todos tendrían problema y si yo pusiera un valor de la mitad del valor crítico como 0.5 tendría yo aproximadamente un 60 y tantos por ciento 64% de suelos con problema por lo tanto el laboratorio de la UACH dice que en general deberíamos preocuparnos o al menos los valores de son estos realmente los indicadores adecuados para los suelos volcánicos la primera pregunta y segundo estamos realmente atendiendo al problema de la fertilidad borada y que podría ser uno de los limitantes para en algunos casos de la productividad o no yo quiero agradecer a todos mis estudiantes y tesistas que trabajaron y que hoy soy colega especialmente en este trabajo recogí datos de Pablo Azúa Carolina Cárcamo John Clunes Enrique Fuente Jorge Navarro Gerardo Otzen Mauricio Pereira Julián Valenzuela y el doctor Gregorio Vázquez y el señor Mario Vera Javier Vidal a mis estudiantes y también hoy día colegas que son el señor Carrasco Germán Carrasco la doctora Valle y el doctor Sandaña que trabajaron conmigo en su tesis y al técnico académico del instituto que obviamente la señora Rute Espinosa que trabajó conmigo durante no sé 20 años prácticamente ayudando a los tesistas en cada uno de estos trabajos por lo tanto a todos ellos muchas gracias y esta era la presentación aunque estoy un poquito pasado de tiempo lejos muchas gracias muchas gracias Dante siempre hay tiempo para escuchar una interesante presentación y evitar buenos datos por sobre todas las cosas en ese contexto hay varias preguntas en el chat no sé si alguien de quien planteó la pregunta quisiera manifestarlo oralmente o si no voy a proceder a leer bueno voy a partir con Oscar Seguel que fue quien primero planteó una pregunta y él dice en esa relación de aluminio ver su materia orgánica que presentaste Dante por qué plantea Oscar por qué la envolvente parte o está ubicada debajo de la nube de puntos en ese contexto indica si es que eso también podría ser una forma de interpretar de que hay un potencial todavía para seguir acumulando carbono y también para terminar con la pregunta dice que de todas maneras llama la atención que los suelos del maule presentan niveles de carbono por sobre la línea de ajuste cuánto más se podría extrapolar sobre esos suelos yo creo que Oscar en realidad lo que observaste es lo que está planteado es decir el ajuste en este caso no va por el valor medio sino que va por el valor más bajo es una técnica de regresión que se utiliza para determinar cuáles son los mínimos en una situación se usa bastante en cultivos en general para determinar la respuesta de los cultivos a las variables ambientales en este caso yo lo que utilicé fue la misma técnica de regresión que va por los valores mínimos por lo tanto el ideal es que todos los valores vayan por arriba ¿qué representaría este valor mínimo? a mi juicio el carbono inerte de los suelos el que no cambia aquel que obedece a las características físicas y químicas de los suelos que obedecería al atrapamiento en los micrositios de carbono y por lo tanto obedecería a mi juicio a la absorción y a los efectos de recubrimiento y formación de materia orgánica resistente en el suelo por lo tanto lo que yo espero es que todo lo que está arriba sea carbono descomponible en distintos grados por cierto porque obviamente va a tener distintas capacidades de descomposición van a haber más descomponibles ni menos descomponibles dependiendo de lo que sabemos de cómo quedó en la agregación posterior del suelo en los mesos y en los macroagregados del suelo pero no con respecto al carbono que reaccionó con el suelo y que probablemente podría plantear un cierto grado resistente a mi me parece que el ideal es que todos los suelos queden arriba de eso no que vayan por 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 debajo si fuera si hubiera suelo por debajo significa que la curva que estoy trazando ya no representa el carbono inerte que habrían otras condiciones que plantearían de carbono inerte entonces claro lo que tú observaste es lo que yo trato de decir probablemente no lo expliqué tan bien ya por otro lado Pamela Tacho pregunta la idea de establecer niveles críticos diferenciados para potasio dependiendo del tipo de suelo también sería aplicable para el fósforo o si el método de extracción de fósforo permite superar las diferencias entre suelo eso es una tremenda pregunta es una cierto una gran interrogante yo no sé bueno sí sé lo que pasa es que tengo mis sospechas tengo mi hipótesis lo que no tengo es mi prueba entonces obviamente que uno puede plantear su hipótesis como todos sabemos los investigadores estamos mucho más convencidos al principio de ciertas cosas que a veces no podemos probar sí tengo experimentos que nos quise poner acá que prueban de que lo que digo es relativamente verdad y lo baso también en los experimentos antiguos de Holford un investigador australiano bastante reconocido de la época de los 70-80 nosotros creemos que por alguna razón el bicarbonato se ajusta a la capacidad tampón de los suelos cosa que no hace Breigny Goulds ni Mellich ni las resinas las resinas funcionan bien si las comparamos para el mismo tipo de suelo y si yo comparo los mismos tipos de suelo entre Olsen y Breigny me dan los mismos resultados pero si cambio los suelos me salen distintas relaciones en cambio Olsen por alguna razón hace que el nivel de disponibilidad que muestra está ajustado por la capacidad tampón del suelo es decir como que saca un valor de Olsen que representa el integral entre la cantidad que tiene y la disponibilidad de esa cantidad y eso lo hemos probado con experimentos digamos por el fondo mezclando suelo o sea si yo mezclo Olsen por ejemplo de 50 ppm con un suelo que tiene 10 ppm a la igual proporción y utilizo la extracción Olsen que es lo que uno esperaría que le diera el promedio que diera 30 ppm entonces he utilizado suelos de distintas capacidades de retención hasta arena ¿cierto? y al mezclarlo en las iguales proporciones y hacer Olsen la cantidad que me sale de fósforo Olsen siempre obedece a un valor reajustado a la capacidad de retención es decir si yo le pongo arena y mezclo Olsen 50 ppm con arena que tendría cero debería salirme 25 pero me sale 30 o 32 es decir como no tiene capacidad de absorción la reabsorción que se produce cuando sale el fósforo llega a zonas donde no es capaz de ser absorbida y por lo tanto el nivel sube en cambio si le pongo un nivel tengo 50 y le pongo un suelo que absorbe mucho fósforo entonces no tengo 25 tengo 18 15 eso significa que de alguna forma reacciona con la capacidad de retención de los suelos lo que no ocurre si yo utilizo brain lo que no ocurre si yo utilizo resina lo que no ocurre si utilizo Melnick 3 que es el otro método más famoso utilizado a nivel americano entonces la variación en el caso del potasio el potasio intercambiable en el caso del potasio intercambiable hay variación con la capacidad de tampón por eso para poder utilizar las ecuaciones de potasio debo utilizar un factor de corrección por capacidad de tampón voy a recoger una pregunta de otra persona ahora Mauricio ahora lo que sí disculpa José lo que sí quiero decir es que es mi aproximación no significa que sea la verdad o sea aquí hay espacios para que todo el mundo haga investigación y realmente digamos en el fondo pruebe si esto es verdad o no los investigadores en general hacemos propuestas no decimos la verdad hacemos propuestas de acuerdo a lo que nosotros creemos y por lo tanto estas son propuestas no son las verdades o sea en el fondo que yo lo diga con la voz que lo digo y el énfasis que le pongo no significa que yo crea que son verdades que no puedan ser cambiadas o sea son propuestas digamos en el fondo a la comunidad y la comunidad las seguirá evaluando y verá si son reales o no ya Mauricio Molina pregunta si podrías mencionar algo respecto a la calidad de la materia orgánica o sea estamos hablando de las facciones húmicas fúrbicas y particular de la materia orgánica y su relación que podría tener con la fertilidad de los celos derivados en esas volcanías bueno lo que hemos aprendido de materia orgánica y de acuerdo a lo que hemos hecho de materia orgánica es que los ácidos fúrbicos y húmicos están en todos lados lo mismo en las distintas fracciones de materia orgánica es decir están en las fracciones resistentes y también están en las fracciones descomponibles y que no sería la no sería el el tipo de materia orgánica de su calidad de su resistencia no sería ese tipo de materia orgánica sino lo que sería sería este atrape que se produce físico en los suelos físico químico por cierto pero es el atrape el que determina la disponibilidad de la materia orgánica por lo tanto la idea de hablar de materia orgánica vieja versus materia orgánica joven que es la idea de funcionalidad de los suelos que explica por función no por quién es parecería ser más cierta o al menos más útil para fertilidad de suelo que la idea de reconocer quién es a mí me parece muy interesante todos los trabajos realizados hoy día en carbono 3 y resonancia magnética en los que en general muestran que todos los compuestos están en todos lados o sea cuando lo divides por compuestos aromáticos etcétera están en todas las fracciones aparecen en todas las fracciones y en todos los microagregados etcétera etcétera y lo mismo los ácidos fúlbicos y húmicos entonces parecería ser no tanto la condición del tipo de materia orgánica química medida sino su reacción con el suelo qué tan protegido quedó ahora obviamente eso no quiere decir que no tenga importancia tiene importancia lo que yo estoy diciendo es que a pesar de tener porque no es lo mismo un ácido fúlbico que un ácido húmico y lo mismo que no es una materia aromática que un carbohidrato solúmico pero esa relevancia que tiene no es tan relevante cuando analizamos su funcionalidad con respecto a la descomposición del carbón ya por otro lado Álvaro Bergaria plantea que si conoces alguna relación de estos mismos elementos cuando tú presentaste algunos discriminantes como por ejemplo al fósforo aluminio al azufre que se hayan evaluado en otras zonas volcánicas la pregunta orientada si es que eventualmente dependiendo del tipo de erupción si eso va a depender de la composición geoquímica de los estilos eructivos o hay una componente climática detrás o si definitivamente no hay estudios al respecto poco estudio al respecto en general en los suelos volcánicos como sabemos hay mucha variación ya el doctor Echever nos mostró los tapetates de México que son completamente distintos son también volcánicos y obviamente corresponden a otras realidades por lo tanto obviamente que hay que estudiarlo pues los materiales son completamente distintos lo que yo sí estoy convencido es que son los tipos de arcilla un elemento fundamental al análisis cuando estamos considerando el comportamiento las características de la arcilla que son como el alma del suelo a mi juicio sí determinan incluso a mi juicio hasta la materia orgánica que poseen no soy el único de la idea es un hino que era un investigador que existió en Chile digamos en el fondo que es de estupenda formación que viene de la escuela de Chalcha de la escuela de clínica y farmacia de la Universidad de Chile donde salió el QDE y salió Galindo y otros y la Mónica ahora su hino decía y hizo unos experimentos que están publicados en el Sol Bayola y en Bayoquén donde sacando porciones de alufán de los suelos cambiaba la retención de carbón la descomposición del carbón él lo midió en términos de descomposición y yo lo mido desde el punto de vista de retención y lo cambia entonces eso indica que son las partículas del suelo estas micro partículas del suelo las que determinan digamos mucho de la retención del carbón a mi juicio ya aquí voy a retar de recoger dos preguntas y que tienen que ver con la última parte de tu presentación probablemente antes en relación a la evaluación que tiene de los datos del sistema de incentivos para la recuperación de suelos degradados por un lado Germán Ruiz consulta si a partir de los análisis que esto has hecho se podrían proponer ciertos ajustes técnicos a los estándares actuales de ese programa eso por un lado y por otro lado y lo vinculo también con una pregunta que hace Erika vistoso y que es algo que tú varias veces has planteado si no se podrían incorporar ciertos indicadores de sustentabilidad o sostenibilidad de estos sistemas productivos bueno yo creo que eso está muy abierto en la discusión actual para la nueva ley de la recuperación de suelo es decir hacia dónde avanzar y hacia dónde hacerlo más efectivo yo creo que ha sido altamente efectivo desde el punto de vista del fósforo bastante menos efectivo desde el punto de vista del aluminio y de las relaciones del aluminio porque fueron planteadas sobre pH y las dosis que se aplican en general son bajas para los suelos nuestros y de acuerdo a todo lo que terminamos con el profesor Suárez digamos todos los trabajos que hizo Domingo y que nosotros hemos continuado desde hace desde la década de los 90 entonces obviamente que yo diría que si se puede deberían incorporar creo que sería una aproximación más fina obviamente que hay que incorporar a los índices de sustentabilidad habría algunas otras características y obviamente que sí sería muy relevante yo creo que nosotros necesitamos recoger qué es lo que son los niveles críticos y trabajar y consolidar lo que serían los niveles críticos en general de fertilidad tanto para determinar cuándo debemos hacer dosis de mantención y también para cuando debemos estamos pasando a ser contaminantes y por lo tanto obviamente que necesitamos clarificar sobre esos niveles críticos por ejemplo debemos saber qué pasa con el fósforo en incremento en otras partes del mundo existe un índice de fósforo que obedece a las realidades de manejo etcétera etcétera nosotros acá en la zona sur en la zona de los lagos y de los ríos nosotros tenemos no podemos por ejemplo cargar con fósforo cerca de los lagos porque inevitablemente ese fósforo va a llegar al lago sobre todo en las aplicaciones superficiales en praderas entonces necesitamos determinar bueno dónde están las barreras cuáles son los niveles críticos cuánto podemos evaluar dónde se van a dónde se van a cortar y eso ciertamente que van a ir hacia los índices de sustentabilidad en los sistemas porque hoy día la sustentabilidad no sólo es agrícola sino que también ambiental y por lo tanto deberíamos cuidar el equilibrio que tenemos en esta zona que es turismo de agricultura el otro tema donde hay dos o tres preguntas tiene que ver con la fertilización con azufre no tan sólo en suelos volcánicos sino por ahí alguien también pregunta de Magallanes y en realidad comentan de que bueno están claras las deficiencias de azufre y en ese contexto plantean de que qué tan fácil lo complejo es construir la fertilidad azufre estable debido a las pérdidas de oxidación que se tiene o si bien debería manejarse la fertilización con azufre de una forma similar a lo que se hace con nitrógeno o usar fuentes eventualmente con menores soluburía en el caso en el caso del azufre yo diría que una clave determinante de acuerdo a lo que yo he observado y creo de acuerdo a nuestro trabajo es que está determinado por el pH del suelo enormemente pH sobre 6 el azufre se comporta como nitrato es decir uno podría asumir todo lo válido para nitrato sería válido para azufre bajo 6 depende de la capacidad de absorción del suelo lo que ocurre es que el pH 6 alrededor de 6 y algo es el segundo pk del ácido y por lo tanto el guión la forma en que se expresa no tiene OH es decir es solo S o 4 menos 2 bajo 6 comienza a haber parcialmente formas HSO4 o sea el mono al sulfato y ese tiene un OH y ese puede reaccionar como si fuera fosfato en el suelo y por lo tanto se absorbe en forma parecida a lo que se parecería al fosfato entonces mientras más ácido el suelo se pone mayor tiene capacidad de reaccionar con la matriz del suelo por lo tanto suelo sobre pH 6 mueve el azufre suelo bajo pH 6 mueve menos dependiendo del tipo de suelo entonces yo creo que ahí habría en Magallanes habría que considerar de qué tipo de suelo estamos hablando Magallanes tiene diferentes tipos de suelo también como en todas partes los suelos de Magallanes son alcalinos en una cierta zona pero también son muy ácidos en otras donde están más cerca de ciertas características entonces las características van a variar con el tipo de suelo diría yo en general obviamente a mi juicio que a pH bajo 6 es el tipo de arcilla que determina por ejemplo no por casualidad los graníticos todos me dieron que no fijan casi nada a pesar de que tienen pH bajo 6 y eso ¿por qué? porque obviamente la arcilla dominante es caolinita y la caolinita es una arcilla poco reactiva entonces pero si me voy a un trumado eso sí lo más interesante era tener un judico que tuvo más de 6 y el judico más de 6 fija poquito pero un ñapeco que tiene digamos en el fondo pH 4 y 8 o algo así fija todo en el punto de vista del asunto ¿por qué? porque su arcilla es reactiva muchas gracias Dante yo por lo menos no tengo más preguntas registradas en el chat sin embargo una serie de felicitaciones al profesor así que voy a dar el espacio para una última consulta dado la hora y porque también la profesora Antilén nos pidió un minutito para informar un par de cositas bueno yo antes solamente de terminar digamos y antes de que diga Mónica algo bueno agradecer quiero agradecer a todos realmente quiero agradecer a todas las personas que han colaborado conmigo durante todos estos años ¿cierto? nunca he tenido la oportunidad de una plataforma tan grande digamos en el fondo de decir esto realmente ha sido un placer y un honor digamos en el fondo de trabajar con todos los estudiantes que he trabajado aquí solo he nombrado algunos de los que han trabajado conmigo y algunos de los trabajos pero en realidad no sé he producido más de creo que 80 y algo de tesis o 90 tesis digamos en el fondo así que bastantes trabajos hay digamos en el fondo en los cuales me han ayudado a responder preguntas digamos en el fondo que me he ido haciendo alrededor de la fertilidad así que muchas gracias a todos ya entonces te doy la palabra Mónica por favor muchas gracias José por supuesto que no puedo partir antes sino felicitar al profesor Dante Pinochet por la excelente presentación y la vinculación tan evidente de la información la distinta forma los distintos métodos analíticos toda la parte química fisico-química vinculada a fertilización esa ese anexo cierto que hay tan interesante tenía varias preguntas pero fueron abordadas durante las las consultas que se hicieron por los demás asistentes así que felicitaciones profesor la intención cierto de esto son solamente cinco minutos le agradezco a José cierto por concederme estos minutos solamente para entregar información que creo que este es una una evento cierto que organiza CISBO que convoca muchas personas vinculadas a la sociedad chilena a la ciencia al suelo en general y por supuesto de esto en nuestra sociedad siempre lo deseable es poder llegar a la máxima cantidad de personas por eso que me he permitido cierto compartir algunas actividades que la sociedad está patrocinando como esta que ustedes pueden ver aquí cierto es un webinar que se realizará la próxima semana que se titula normas de suelo la mayor deuda en materia de contaminación ambiental en Chile donde participa la senadora Carmen Gloria Aravena quien es la que ha liderado cierto el trabajo que estamos haciendo varios de los que estamos aquí en lo que vincula legislación de suelo está la